Para los fanáticos de la tecnología y de los juegos hay un lugar ideal donde poder jugar con consolas y también con realidad virtual. Pero veamos acá a esta chica que está haciendo. Estás manejando un auto de carrera. Sentís que vas a toda velocidad, por el ruido. Por el ruido principalmente. ¿Cómo venís? ¿Bien o estás chocando? En las curvas, mal. La propuesta de la Fundación Telefónica este año en las vacaciones tiene que ver con que puedan interactuar todos los integrantes de la familia. Y que todos vengan y encuentren algo que sea apto para su edad o su gusto. De 11 a 20, 30, totalmente gratuito en Arenales 1540. He ido a varios lugares que están buenísimos, pero este está fantástico. Sobre todo para esta edad de 8, 10 años es ideal. Claro que tenés talleres que están bárbaros. Y bueno, además esto para vivir llenando las horas. Hay muchos juegos virtuales, que es lo que más me gusta para él. Sobre todo con el frío, que a veces el tiempo tampoco ayuda. Así que sí, Fundación la verdad es una buena opción. Y hay fanáticos del Pac-Man también con 7 años. Contanos por qué te gusta tanto. Cuando era chiquito empecé a jugar y fui ganando niveles y me gustaba mucho. Un experto entonces. Sí. Y este juego de realidad virtual es toda una sensación. Contanos, ¿qué estás viendo? Una familia medio como coreana o no sé. ¿Qué tenés que hacer? Mirar. Un poco divertido. Hay bastantes juegos para jugar. ¿Te gustan los juegos electrónicos? Sí. Estamos en el Museo Participativo de Ciencias. Prohibido no tocar, esa es la clave. Aquí los curiosos vienen a interactuar con todo tipo de elementos. Ayudándolo un poquito. Bueno, sí, ayudándolo. 5 años tiene. ¿Cómo va? Re divertido. Al principio no, no quiero ir mamá y ahora no se quiere ir de acá. Hicieron, tocaron todo. De todo. Acá sí que toque todo. Está bueno, ¿no? Está muy bueno. Este es un lugar que facilita las cosas que nos aparecen como difícil, tal vez en la escuela o en todo momento de aprendizaje. Acá, a través del juego, tratamos de que los conceptos se integren a nuestro conocimiento de un modo ameno, a través del juego, divertido y fácil. Acá, en todas las salas, hay tecnología aplicada. Te vimos haciendo muchísima fuerza. ¿Se prendió la lampalita? Sí, se logró prender. ¿Qué había que hacer? ¿Había que tocar algún modo? Sí, teníamos que poner esto y poner esto en carga. En carga.